Muy buenas a todos y bienvenidos a Game Meet. Hoy os traemos la última revisión de un clásico de los disipadores ITX, para adecuarse al cambio de socket llegado con la serie Ryzen 7000 de AMD, el Noctua NHL9A AM5 en sus versiones Chromax Black y Classic. El disipador se nos presenta como una solución de refrigeración silenciosa y de bajo perfil para ordenadores Small 4 Factor basados en AM5. Para ello, Noctua implementa el ventilador NFA 9x14 PWM, ofreciendo un diseño con una altura de tan solo 37mm, con un magnífico rendimiento, un excelente funcionamiento silencioso y una compatibilidad con RAM y PCI Express del 100%. Como decíamos, el NHL9A AM5 ofrece el mismo diseño que sus predecesores de la misma línea, con una altura ínfima y un rendimiento excepcional dentro de los de su clase, pero que, debido a sus limitaciones, no es adecuado para el overclocking o CPUs que produzcan altas cargas térmicas. Una de las características más buscadas en este tipo de disipadores es una baja altura y la mayor compatibilidad posible. Gracias al disipador de tan solo 23mm de alto y al ventilador de bajo perfil de 14mm, el conjunto alcanza una altura de tan solo 37mm, con unas medidas de 92x114mm en su base, lo que hace que el disipador sea idóneo para los montajes más ajustados. En el apartado estético disponemos de dos versiones, la clásica Noctua de tonos marrones y disipador plateado y la versión Chromax Black en su omnipresente acabado negro, tanto en el disipador como en ventilador, consiguiendo un montaje más discreto y una estética muy sobria que consigue encajar a la perfección en cualquier setup. Dentro de la caja, encontraremos una caja con los accesorios, el disipador y las instrucciones para su instalación con el sistema Secufier 2 de la O. En la caja de accesorios tendremos un adaptador para reducir el ruido del ventilador, la llave Allen para el montaje, una chapa metálica de Noctua, pasta térmica NH1 de la marca, tornillos para la instalación de un ventilador de 25mm de ancho y los necesarios para el sistema de anclaje. La instalación es tan sencilla como, una vez aplicada la pasta térmica, situar el disipador en su posición, alineando los agujeros del sistema de anclaje con los del backplate incluido en nuestra placa base y, una vez le hemos dado la vuelta, fijándolo con los cuatro tornillos incluidos hasta que los mismos nos ofrezcan resistencia, con cuidado de no apretar demás. Por último, simplemente conectaremos nuestro ventilador a la toma para disipador de CPU de nuestra placa base y ya estaría listo. Nuestro equipo de pruebas está compuesto por una CPU AMD Ryzen 7 7800X3D, una placa base ASUS B650i Xtrix, y 32GB de memoria RAM DDR5 G-Skill a 6000 Megatransfers, junto a una tarjeta gráfica, Sapphire Radeon RX 7900 XTX de referencia. Todos ustedes se han realizado con una temperatura ambiente de 26ºC, y en este caso hemos optado por limitar nuestra CPU a un máximo de 75W mediante PBO2 y Curve Optimizer configurado en menos 30 para todos los núcleos. Como podemos observar, las temperaturas se mantienen en el límite térmico mientras pasamos Cinebeng, rondando los 84-85ºC, nada raro dentro de lo recomendado por el fabricante, pero que con esta configuración deberían ser algo más bajas. Y es que, pese a que Cinebeng no es una carga de trabajo realista, sí que nos servirá para ver las limitaciones de CPU que tendremos para este disipador. En cambio, su uso para gaming es más que correcto contando con la CPU utilizada, como se puede apreciar en las temperaturas obtenidas tanto en 3 de Mark Time Spy Extreme como en ambos tests de Horizon Zero Dawn. En estos hemos probado tanto con el ventilador al 50% de velocidad, siendo este inaudible básicamente, como al 100%, pudiendo observar que este pequeño disipador consigue mantener temperaturas dentro de los límites sin perder rendimiento por el camino. Como conclusiones, hay cosas que con el tiempo no cambian, y la calidad de los productos de Noctua es una de ellas. La revisión al nuevo socket AM5 sigue funcionando a la perfección siempre que sepamos los límites de este NHL9A AM5, dado el tamaño y capacidad de disipación de este pequeño monstruo. Recomendaríamos utilizar una CPU de un máximo de unos 65W de TDP a menos que no nos importe usar de manera constante el ventilador al 100%. En un mercado en el que cada vez encontramos más alternativas y de gran calidad, cuesta encontrar puntos negativos con los que calificar al NHL9A. Quizá el único punto en el que encontraremos margen de mejora es en el precio, y es que las alternativas al producto de Noctua vienen pisando fuerte y a un precio bastante inferior, pero sin llegar a la calidad de materiales, construcción y especialmente del ventilador de la marca austriana. Por todo esto, le otorgaremos los galardones de producto recomendado, producto premium y diseño de remit.